¿Cuántas veces hemos grabado a Vanessa? ¿Y cuántas veces Vanessa nos ha prometido que se va a retirar? Que ya, que la perdonen, que los vicios, que se sienten mal. Vanessa vuelve al azote. Sí, señores, que otra vez Vanessa queda captada por cámara de vigilancia. En esta ocasión, la madrugada del miércoles, donde la joven, según dicen los residentes en el barrio o en el sector grullón de esta localidad, lo mantiene en zozobra. La misma se metió, penetró a dos casas y en una robó varias pertenencias, cosas de importancia. Por allá, cerca del vehículo, se ve cómo Vanessa penetra o entró al vehículo principalmente. Principalmente, ahí está el vehículo que está en la parte de afuera y dentro del vehículo roba. Y no entiendo la facilidad que esta mujer... ¡Ay, mírenla ahí saliendo a Vanessa! La facilidad que tiene Vanessa para materializar los robos, para robar Vanessa. Ahí está. Luego que entró al carro y se llevó algunas pertenencias. Atención, la gente que viva en esos lugares, aquí en los sectores de San Francisco de Macorís, principalmente en la zona alta. No dejen objetos de valor dentro de sus vehículos. Asegúrelo bien. Vanessa está azotando por allá. No hay quien detenga a Vanessa. ¿Cuántas veces? Entonces, ha sido detenida, apresada, ha prometido que no, que no lo va a hacer. Vuelve, lo hace. Los vicios llevan a esta mujer a esto, de por Dios. Así está Vanessa azotando a San Francisco de Macorís. Y bueno, es detenida y detenida, pero si no hay una querella formal en contra de Vanessa, es imposible que permanezca más allá de 48 horas bajo las rejas. Entonces, por eso la ponen en libertad a esta mujer, porque nadie va a querellarse contra Vanessa. Nadie le dé el seguimiento que amerita la justicia. Y Vanessa sigue robando por todas partes aquí en San Francisco. Bueno, señores.